1, 2, 3, 4 Un mensaje escribió el día de ayer Alguien lo leyó, pero no se pierdes Un lujo también diciendo Que soy como una loca madre ¡Oh, chica! Una canción confusa Confundiendo todo, creando confusión Muy pronto este mundo de este serás Solo tú y yo lo sabemos No les siento bien Hoy les echaré los recuerdos del ayer Ah, quisieras saber ¿Qué es lo que pasó? Espero un poco bailar Baila un poco más La rica, la rica, la rica, la rica Por el fin, ya claro Quiero hacer sin libertad No puedo, dime qué debo hacer Estando con su amor Pero uno que uno sigue a mi ritmo Un mensaje de voz abandó Al seguir los pasos de esta canción Quiero escuchar tus mamás aplaudir No sé si maldiz y el ritmo al aplaudir No me importa lo que digan los demás Y las dudas inútiles hay en su pensar No sé por el río en una cita Una cita No saben que la estaca No saben que la estaca es comenzar Caminando juntos en un acción Acción Espero escapar y recuperar todo lo que pedí Ah, y encontrarme una vez más en ti Espero que nos hagamos, baila por favor Realiza, marica, es todo lo que buscaba No puedo controlar lo que sentó Algún loco es lo punto de hacer Mi corazón está dispensado Pared, mares, solo si yo estoy viendo Es el cinturón, díte el nombre Vení aquí, te vi por última vez Has venido en un áfrica, un áfrica, un áfrica No puedo abrir una capa para comenzar También vamos juntos en un atu, atu Ay, ay, no me siento bien Ay, ay, esa es la canción Ay, ay, como el día de hoy Soy una muñeca patriosca Ay, 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 espera un poco Baila un poco más Alinta, marinta, toca la corda Piensa claro, al mes y dino ya No puedo, dime qué debo hacer Grita, hazlo, parto y empol Por lo menos que oiga, sigue mi ritmo ¿Dónde estás? De todo se ha vuelto Hasta que los dos de esta canción Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.